¿Qué pasó en Tarata? Porque hablar de que Fujimori, hay gente que dice que Fujimori no tiene mérito en... ¿Qué entiende? ¿Qué? O sea, Borriti no es bruto, pues. Dice, no, no, Fujimori no tiene mérito en la captura de Montesinos. O sea, él sabe más que Benedicto, que Ketín, que Hino, o sea, gente que es absurda. O sea, gente que dice, Fujimori destruyó la institución, envileció las instituciones. ¿Y qué cosa era antes de Fujimori? No era, pues, el afrocalipsis y el pésimo gobierno de... Es lo mismo que dicen, que era el afrocalipsis y el pésimo gobierno. Segundo, el de Blanco Alvarado, en donde se incuba, ¿no es cierto?, el sendero luminoso, son los que dicen que Fujimori envileció las instituciones. Si hoy en día, Alfonso, la gente critica el Tribunal Constitucional, la gente hoy critica al Curado Nacional de Elecciones, la gente hoy critica al Consejo Nacional de Magistratura, y la gente hoy dice que la policía es ineficiente. El Perú del año 90, ¿qué cosa era? Un desastre. Un desastre. Era el... Era un desastre. Hay una palabrita que suena a nombre, es algo que no tiene nombre, que realmente es imposible. ¡Caos es poco! Caos es poco. Yo lo grafico así, los chicos que son antikeicos, o para que voten por Verónica Mendoza. Yo no les digo a ustedes que no hagan otra cosa. Pero entren a YouTube y pongan bomba de tarata. Y van a buscar, y se va a demorar 15 minutos, se van a encontrar una imagen que te dice lo que es el Perú. Y un muchacho que puedo haber sido, Alfonso, que puedo haber sido yo, con su hermano en brazos, o su amigo en brazos, ensangrentado. El tipo en la cámara, en el foca, es el vivo. Y dice, perrucos de mierda, que los maten a todos. Ese era el Perú. ¿Cómo te podías sentir si tenías a tu hermano en sangre y tal? ¿Y qué cosas, cómo podías sentirse allá, cuando había un militar que mataba también a tu hermano? Ese era el Perú. Es algo muy difícil de explicar ahorita, sentado en la comodidad, y con aire acondicionado, tomando mi té, y tú tranquilo. Porque ni a ti, ni a mí, no te mataron un hermano, pues Alfonso, no mataron a tu viejo. Culpable o no, milico o terruco, rontero o juez. O policía. ¿Eh? ¿Entiendes? Ni bueno ni malo. Era tu sangre, era tu hermano. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir no odies? ¿Qué fue lo que pasó? Muy difícil. Ocho y cuarenta y tres. Aló, buenos días. ¿Tú piensas no me importa? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. ¿Qué tienes, hermano? Ah, bueno, yo tengo la 35 y a mí no me va a contar el tiempo de Alan, en el 35 y yo me conozco más o menos la historia. O sea, yo sé lo que hemos pasado, yo he hecho cola con mi mamá cuando era chiquito para comprar querocene, para comprar arroz. Me pasa en el 90, pasa el terrorismo. He luchado contra el terrorismo porque he estado en el ejército y me iba a Yacucho, me iba a cosas más a Patechera a combatir al terrorismo. O sea, no me va a contar a mí lo que ha sido el terrorismo en el Perú, ¿no? Ya, pero tú eres un privilegiado o un sufrido en la guerra, pero no todo el mundo tiene... No, sufrido no, porque yo si lo volvería a hacer lo haría una y mil veces más. Por mi país, yo sería la vida, ¿no? Pero, como te digo, yo hablo con, a veces, yo he hablado con chicos que tienen 19 años, 20 años y no saben el tiempo cuando uno tenía que, antes no había azúcar, Tenías que abrir unos caramelos que se llaman cocoroco, no sé si se te hablaras tú, que tienes que endulzar con eso para poder... Los amarillos. No, eran unos blanquitos y los otros que eran peristas que decían que eran amarillo con rojo, ¿no? Correcto. Como eso se endulzaba, se endulzaba el café, la leche, me acuerdo que se tenía que comprar mantillas... Amarillo con rosado uno y... Claro, claro, claro. Me acuerdo a todo esto. Gracias, te agradezco. Los chicos, a mí me... Cuando Vargas Llosa dice, la prensa, compra, y cuando Fujimori le sacó el ojo del día siguiente a él, ya estaba arreglado el titular. Acá han habido tres en los últimos... Y yo lo digo en serio, esto no es una opinión, esto es información. Han habido tres peruanos que han casi monopolizado la prensa. Fujimori, Vargas Llosa, y uno que no era peruano que se llamaba Marcaria. Como fenómeno psicosocial, informativo, que tú puedes... Tú que eres un comunicador, esto se tendría que enseñar a las universidades, que no debe hacer la prensa. Bueno, te has olvidado, hermano, límicamente, el gobierno militar. Ojo, tu derecho y vos no. ¡Ah! ¡Ah! Perdóname, pero discúlpame, el gobierno militar tenía el apoyo de la izquierda marxista y los socialistas que ahora están sentados con la señora Mendoza. Esa misma izquierda tenía que apoyar al gobierno militar de Velasco que confiscó a todos los medios y que hizo Barrabaceme en el Perú. Ese gobierno que nos destrozó, ese gobierno. ¿Por qué no lo acordamos? ¿Por qué no nos acordamos de eso? Bueno, entonces, eso se debería enseñar a las universidades fríamente. Porque eso es lo que no se debe hacer. O sea, es imposible que Verónica Mendoza no tenga razón en nada. ¿No? Es imposible, imposible que Keiko no tenga razón en nada. Y que es imposible que Pedro... O sea, no puede ser que no hizo nada por el Perú. O sea, hay gente que dice hoy, Alfonso, que el Perú no ha hecho nada. Que todo está mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué país vivieron? El electoral de ayer del comercio, lamentablemente la gente no lee los estudios del comercio, pero no importa, nosotros sí lo leemos y lo podemos comentar. Una cosita nada más. Yo ya no lo leo. Ya, pero un ejemplo ayer de lo que decía el comercio interesante, ¿no? El año 9, en el año 2000, el presupuesto de la República del Perú era cerca de 34 millones de soles en el año 2000. ¿Cuánto? 34 mil millones de soles. Correcto. 34 mil. El último presupuesto es cerca de 148 mil millones de soles. Casi 5 veces. O sea, el dinero que tiene el Estado peruano para... ... ... ... ...